En el vídeo de hoy os traigo una colección de letras grandes para imprimir para decorar tu habitación, hacer una guirnalda o hacer un mural en tu clase. También hay números grandes para imprimir y símbolos matemáticos si los necesitas para clase de matemáticas. ¿Qué te parece la idea? Me encantaría leer en los comentarios para qué puedes usar estas letras. Y no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos vídeos. Tienes el abecedario grande para imprimir con distintos tipos de letras. Todas las letras están listas para imprimir en papel normal folio A4. Y puedes usarlas para colorear, recortar, usar como molde para hacer con papel decorado o todo lo que se te ocurra. Puedes recortar las letras gigantes para usar como molde y recortar para hacer tu guirnalda personalizada o solamente unir los folios y escribir tu mensaje en la pared. Además, también puedes descargar números grandes para imprimir con símbolos matemáticos para completar el alfabeto. Los enlaces están abajo en la descripción del vídeo o también puedes entrar en papelísimo.es donde hay más manualidades con papel y buscar letras. Así podrás ver todas las letras que hay y descargar la que más te guste. Descarga todas las letras grandes una a una o al final en un PDF todo junto. ¿Qué te parece la idea? Me encantaría leer en los comentarios para qué puedes usar estas letras. Gracias por darle a me gusta y compartir. Y si te gusta la idea, no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos vídeos.